¿Por qué la gente no respeta la ley? Bueno, básicamente creo que la gente no respeta la ley por tres razones. Una es porque es más cómodo no respetarla. Dos, porque no hay el castigo suficiente que haga que nos obligue a que en realidad la acumplamos. Y tres, porque en realidad es una costumbre, una mala costumbre que se ha hecho. Eso es lo que creo. ¿Por qué la gente no respeta la ley? Es porque no están acostumbrados a la mano dura. O sea, debería aplicarse más control en cosas que son realmente importantes. La gente comenta crímenes y después salen, por lo menos en mi país, en Chile, se conocen las famosas puertas giratorias donde los tipos están en el juicio y salen enseguida. No sé si acá se da igual. Yo creo que se necesita más mano dura y mayor legislación para eso. Bueno, yo creo que la gente no respeta la ley porque piensa que le quita libertad y también pienso que prefiere hacer las cosas de una manera más fácil. O sea, por ejemplo, no sé, en la ley de tránsito ya decimos que sí queremos respetarla porque es bueno, porque debe haber un orden. Pero, por ejemplo, si un vigilante te detiene, tú estás dispuesto a pagar en vez de como que querer respetar la ley en esas situaciones, incluso cuando tú no las cumplas. Porque no tenemos una cultura que nos haya enseñado a respetar la ley desde pequeños. Y eso, a medida que vamos creciendo, en lugar de irnos haciendo más conscientes de la ley, nos despreocupamos. No respetan las leyes porque estamos acostumbrados a hacer lo que nos da la gana. Pues desde pequeños nos dejan hacer lo que nos da la gana, no respetarlos. Nuestros padres, a veces, nos enseñan a no respetar las propias leyes. Por ejemplo, a cruzar la calle mientras que el semáforo está en verde.